¡Suscríbete al canal! Y en especial sobre Nintendo Switch Me veis aquí bailando con un vídeo lleno de waifus y con la caña de Nintendo Labo Pues bueno, estas son dos de las noticias que hoy vamos a tener en el canal Pero bueno, en fin, voy a relajarme un poquito y a deciros que hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes Como Pitchball Shendankagura, ese pinball de Shendankagura que va a llegar a Europa Y no solo eso, vamos a hablar de un juego muy curioso que se ha anunciado, muy similar a Nier Automata Y también, por supuesto, vamos a hablar de Nintendo Labo Pero no de este Nintendo Labo, sino de dejar esto por aquí De Nintendo Labo VR, se ha confirmado algo increíble Parece ser que Zelda Breath of the Wild será jugable en VR Y Super Mario Odyssey, lo cual da lugar a que futuros títulos, pues oye, puedan ser, por qué no Jugables en este formato VR, bastante curioso Y vamos a ver un poquito realmente cómo podría ser todo esto Cómo podrían implementarse las jugabilidades de ambos títulos Y qué es lo que van a traer y sobre todo que esto ha sido una sorpresa Y ahora sí que sí, vámonos para allá con el vídeo de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Y vamos a empezar con dos noticias llenas de waifu Sí, primeramente vamos a empezar con Project Ibi Un juego de acción del ilustrador Juntae Kim El estudio surcoreano Sit-Up ha anunciado este Project Ibi Hecho en Unreal Engine 4 para PlayStation 4, Xbox One y PC Parece que Sit-Up es un estudio responsable de Destiny Child Y su director ejecutivo es el conocido artista Juntae Kim Algo que podemos apreciar en el diseño de esta chica que salía en el trailer No se puede apreciar que tiene mucha influencia anime-manga, ¿ok? Parece ser que en la industria del videojuego Juntae Kim es conocido Porque ahora los personajes de Magna Carta y Blade & Soul La compañía busca actualmente trabajadores para este proyecto Y parece ser que el lanzamiento todavía no se sabe Pero será a modo global No solo se quedará en Asia Decir que este juego De hecho he dado esta noticia A lo mejor es un juego que a muchos os va a resultar irrelevante Pero a mí no, porque hace no mucho me pude pasar Nier Automata Y este juego me ha recordado mucho a Nier Automata Ese personaje me recuerda mucho a Nier Automata La banda sonora me recuerda mucho a Nier Automata Cuando sale el personaje de la cápsula esa No sé si será un androido o no, pero me ha recordado muchísimo La ambientación me ha recordado muchísimo Y ese último bicho, no sé, me recuerda mucho todo a Nier Automata Y oye, bienvenidos sean este tipo de juegos Porque por lo menos si está al menos al mismo nivel Ya va a ser una gran noticia Para los que nos gusten este tipo de juegos Luego a lo mejor resulta ser Pues yo que sé Un MMORPG de estos Y no tiene nada que ver con Nier Automata Pero por ahora lo que pinta es que va a ser un juego bastante similar Y que está en desarrollo Y se ve muy bien Aunque esa física de culo de la chica Es un poco rara Pero en fin Habrá que esperar a ver Cómo es el resultado final de este Project EV Que oye, en un principio pinta bastante bien Una noticia curiosa, rara Pero me ha llamado la atención del juego Y aquí la traigo Como también ya que estamos hablando de waifu Del universo waifu Vamos a hablar Del nuevo Pitchball Sendan Kagura Ese juego tan Iba a decir interesante Curioso Para el que le guste el mundo De Sendan Kagura Y sus chicas kawayescas Y parece ser Que va a salir Fuera de Japón Por fin Vamos a poder tener las chiquitas En Kagura En versión pinball En nuestras Nintendo Switch Parece ser que Dentro de muy poquito Va a ser un lanzamiento global Y es que se ha confinado De manera oficial Tras un tweet un poco extraño Que serán como dos melocotones O no se lo quiera exactamente Eso vale Pero finalmente Hace poco Se sabe que va a llegar A Occidente En América y Europa Que parece ser Que nos llegará A 39,99 dólares 35 euros Y en Norteamérica Habrá disponible Una versión física Pero en Europa No tendremos versión física Nos toca quedarnos Otra vez Sin un juego En su versión Física Lamentablemente Pero bueno En fin Ya estamos acostumbrados A esto Capcom Y vamos a irnos Y vamos a irnos Ahora sí que sí Con la siguiente noticia Con la que todo el mundo Interesa Para que Para Vamos a ser francos Y es Nintendo Labo VR Que ha confirmado Que tendrá experiencias En Super Mario Odyssey Y en Zelda Breath of the Wild Para sorpresa De todos ¿Vale? Parece ser Que Nintendo América Ha publicado además Un vídeo Donde se puede ver Cómo funcionan Ambos juegos En realidad Virtual Y se puede apreciar En el de Zelda Cómo a través De mis opciones Pues puedes cambiar Automáticamente Al modo Labo VR Decir una cosita Antes de entrar Más en materia Del asunto En Mario Odyssey Que por cierto Qué bonitos son estos Joy-Con Por Dios Serán como una especie De minijuegos Van a ser creo que Tres minijuegos No va a haber una experiencia Como tal Real De Mario Odyssey Entera Pero seguramente A lo mejor Pues acaban expandiéndolo Quién sabe Lo que sí parece ser Que va a estar La experiencia completa Va a ser Zelda Breath of the Wild En modo VR Volver a explicar lo mismo Ya sabéis cómo funciona La VR de Labo Va a ser una VR Similar a las de las Carboard Y en especial A la de estas gafas Que tiene las dos lentes ahí Y la pantalla Pues se partirán dos Seguramente Una para cada ojo Y tal Pues esa sensación De 360 Y con el giroscopio Y demás Pues tú podrás girar la cabeza Y poder girar Pues la cámara y demás Lo único que me suscita Un poco de dudas es No va a ser en primera persona Vamos a ver a Link También en tercera persona Como siempre Por lo tanto No sé exactamente Qué cometido tendrá Simplemente el que Tenga más inmersión Y ya está Pero esto podría dar lugar A futuros juegos En los que sí Podría aprovecharse más La inmersión Sobre todo juegos En primera persona Como podían ser Los próximos lanzamientos De VD ¿Por qué no? O incluso un Metroid Muchos títulos Podían aprovecharse De esta tecnología Que como ya bien he dicho Es una tecnología Muy sencilla Aunque yo creo que Nintendo Si tiene pensado Sacar más experiencias VR Debería hacer algo Precisamente Como esto Plástico Donde tú pudieras meter Tu Nintendo Switch Más cómodamente ¿Vale? Aquí así Cerrarlo Y jugar Y yo creo que estaría Bastante mejor ¿Vale? Porque en esa experiencia De lado con cartón En la que tienes que estar así No sé hasta qué punto Puede ser Incómodo quizás El jugar A Zelda Breath of the Wild O a esos minijuegos De Super Mario Odyssey Pero ya Es una grandísima Grandísima noticia Que vayan a hacer Este tipo de cosas Que nadie se esperaba Además Ya se llevaban mucho tiempo Rumoreando Que iban a salir Experiencias VR Para Nintendo Switch Pero nunca me imaginé Que fuesen a basarse En la experiencia VR Del Lavo Es una noticia Que yo creo que a todo el mundo Le ha pillado por sorpresa Y por supuesto La manada de haters Ya ha salido A tirar toda clase de mierda En plan de Nintendo La VR va a fracasar Es hora de que Nintendo Se la pegue He visto todo tipo de comentarios Y bueno esta mañana Tendré que bloquear Otros cuantos más Parece que Las alimañas se retuercen ¿No? Como que salen de sus madrigueras Y se remueven ahí Empiezan a soltar la bilis Y tienes pues que ponerte Con el dedo del bloqueo Siempre que pasan Este tipo de acontecimientos ¿Por qué? Porque están viendo Que es algo que no se esperaban Y la verdad es que A todos nos ha resultado Bastante curioso Ya mucha gente Igual se compra el kit básico Con las gafitas Ya por el hecho de Oye oye Pues a mi me llama la atención Quiero probar esas experiencias VR Aunque luego a lo mejor No resultes en nada Del otro mundo Pero ya es un nuevo concepto Y a Nintendo Está tirando de dos franquicias Muy interesantes Muy importantes Para Nintendo Switch Y el público Va a sentirse atraído Hacia esa Labo VR ¿Cómo creo yo que va a ser? Pues sinceramente No me espero mucho Ni me espero nada Quiero probarlo Seguramente lo traiga Y lo pruebe Y diga sinceramente Cuál es mi experiencia Con Nintendo Labo VR Pero por ahora Ya a mi Por lo pronto Que no me llamaba demasiado la atención La VR Pues a lo mejor Al costar Barato Entre comillas Pues le daré Una oportunidad Ya sabéis que yo no soy muy partido De las VR Tanto ni de las de Nintendo Como ni de las de Sony Como de las de nadie Pero bueno Esto siendo más barato Y jugando con mi Kokoro Con las sagas Como son Mario y Zelda Pues evidentemente Una oportunidad Habrá que darle Pero a mi me suscitan Muchas dudas Muchas cosas Primero de ello La resolución ¿Cómo se verá eso de resolución? Una pantalla 720p Duplicándose la imagen Evidentemente Creo que se duplicaría la resolución Sin que caigan los frames Si va a resultar molesto o no Si va a resultar con mareos O si simplemente La experiencia va a ser satisfactoria Lo que yo he podido ver En el vídeo Se ve bastante bien Los minijuegos Ya aparte del AVO VR También se ven muy bien Y sobre todo Yo lo que más pienso Es en el futuro Las experiencias Que puede brindarnos Este AVO VR Que puede estar bastante bien Puede ser bastante curioso Y tengo muchas ganas De saber realmente En que va a quedar todo esto Tengo muchas ganas Ya tengo la curiosidad Ya se me ha despertado la curiosidad Yo creo que eso es lo que quería Nintendo Despertar la curiosidad Y solo nos queda ver Y probar si realmente Esta VR Del AVO Funciona Y si todas esas bilis Que han soltado A lo mejor Pues las tienen que tragar Porque oye Yo Ya vuelvo a repetir No soy partidario De las VR Pero hombre Si puedo probar una experiencia Por 60-70 euros Pues bueno Es dinero Es dinero Pero no es lo mismo Que 200 Como los de la Playstation Que si me los gasto Y no me gusta Pues he tenido que hacer Una inversión Bastante más grande Más lo que cuestan los juegos Estas experiencias Van a ser gratis Van a implementar Mediante actualización Completamente gratis El modo VR En ambos juegos Y el Zelda Breath of the Wild Además va a ser jugable Íntegramente Así que es algo Que está muy bien Sin más Solo queda esperar A ver que queda todo esto A ver que próximos títulos Podrían pues Adentrarse En el terreno de la VR Tanto en minijuegos Como en experiencias Completas de VR Más allá de eso Y simplemente La curiosidad Está ahí Nos ha entrado a todos Y este Labo VR Quieras que no Ya se está hablando Ha sido trending topic En Twitter Y eso es algo que Nintendo No son tontos Y saben de sobra Que se va a hablar mucho De este producto Y posiblemente Labo Empieza a tener un poquito Más de repercusión A partir de ahora Es curioso Como Nintendo Se ha habido darle la vuelta Y como ha lanzado un producto Que va a tener empuje A la larga Vale Empuje a la larga Poquito a poquito Se va abriendo paso Oye Labo No me había mal atención Pero oye Quiero probar la experiencia De Mario y Zelda Me lo voy a comprar Voy a probarlo Nintendo son muy inteligentes En este aspecto Y simplemente Estoy deseando Que llegue Labo VR Para poder disfrutarlo Con vosotros Y dar mi más Sincera opinión Y dicho esto Estoy bastante impresionado Por todo Dejadme como siempre Vuestras impresiones De todas las noticias Que hemos tratado El día de hoy Pero sobre todo Sobre este Labo VR Si creéis que simplemente Harán pues Más modos VR En futuros juegos Y de mejor manera Por ejemplo Juegos en primera persona Si creéis que Nintendo Debería hacer otro dispositivo En plan VR Que no sea de cartón Para poder implementar De mejor manera Lo que viene siendo El control Y no tener que estar Con las manos Aquí es que yo no sé Realmente como van a hacer Para que puedas jugarlo Sin tener que estar Aquí arriba así Supongo que A lo mejor Con otro par de Joyco Es que no lo sé No lo sé Como lo van a hacer Pero tengo mucha curiosidad Que es lo importante La curiosidad Y que nos hagan comprar El producto Ya es algo Que ha incitado A Nintendo Al consumidor Lo dicho Si os ha gustado Este vídeo Como siempre digo Ya sabéis Dadle un like Muy fuerte Suscribíos y compartid Todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y aquí abajo en descripción También tenéis un link A Instagram En mis juegos digitales Muy baratitos Y también tenéis un link A Twitch Todas las noches Emito por allí Aunque ya sabéis Que he estado en el hospital Toda esta semana Acompañando a mi querida madre Pero que mañana ya La vuelta a casa Va a ser gloriosa Y estaré todas las noches En Twitch Y recuperaré el ritmo normal De mi vida Y de todo en general Mañana más y mejor Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind the Games ¡Suscríbete al canal!